El barrio Villaluz en el occidental departamento de Arauca no es un típico barrio colombiano. Pero no todos los desplazados por el conflicto armado que viven en Arauca han logrado solucionar el problema de la vivienda. Y Brisas del Puerto, donde viven más de un centenar de familias desplazadas, es un ejemplo. En el invierno esto es muy horrible, en el invierno el olor, las picheras, para nosotros muchos niños enfermos, se han enfermado mucho los niños, ¿me entiende? Brisas del Puerto está ubicado justo a orillas del río Arauca, lo que lo hace susceptible a las inundaciones. Pero la proximidad del río, que sirve de frontera entre Colombia y Venezuela, también tiene su lado positivo. Es muchas personas de dinero que le quedará más fácil para la pesca, que rebusca más el pescadito que está a la orilla del río, porque eso es una ayuda muy buena, porque uno con un pescadito y con plátano, uno con una yuca, con eso uno te ama. Otras víctimas del conflicto han cruzado el Arauca hacia territorio venezolano. Según la oficina local del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, los colombianos que han solicitado asilo en el vecino estado de Apure durante la última década ya suman más de 4.500. Y Luis Ríos, uno de los 350 a los que se le ha concedido el estatus de refugiado, solo tiene cosas positivas que decir sobre el tiempo que ha pasado en Venezuela. Leticia Rodríguez, una refugiada miembro del colectivo Manos Artesanas, donde trabajan varias refugiadas colombianas, también dice sentirse bien recibida en Venezuela. Pero esta época de encuentros familiares también pone de manifiesto que todo el apoyo del mundo no basta para borrar el dolor asociado a la condición de refugiado. Hay veces que a la familia no le importa lo que le pase a otra persona. Aquí yo me he sentido, o sea, esto, como le dijera, SJR, Anur, Caritas de Venezuela, es mi familia. Y así me siento, me siento mejor acá. Arturo Wallace, Bebe Semundo. Arturo Wallace, Bebe Semundo.